Hay que utilizar el ingenio para que cada niño tenga su regalito en este próximo domingo, Día de la Niñez. Hay regalos a bajo costo, también hay otros que son para disfrutar, como por ejemplo puede ser salir al parque en familia, agarrar el mate, la canasta, una pelota y pasar un día diferente. Pero bueno, salimos al Centro San Rafaelino a ver qué dice la gente, si ya ha comprado, si este año no va a comprar y demás, y te lo contamos en esta nota. Sí, ya eligiendo algunos regalitos. ¿Estás agurizando el ingenio o más o menos lo que los niños piden se puede comprar? Y más o menos lo que piden se puede comprar, pero la verdad que el bolsillo ya mucho no, no, no. Andamos viendo un poco de todo eso. ¿Está viendo precios lo que uno puede o más o menos lo que los niños quieren? Y de todo un poco, no somos de acá, así que andamos viendo un poco todo, y la verdad que están bastante accesibles comparado con donde somos nosotros los precios, así que bueno, ahí estamos viendo qué quieren y qué se puede comprar. Sí, hemos comprado un poco de todo. ¿Para quiénes? ¿Para hijos, nietos? Nietos, nietos, nietos. ¿Y lo que más o menos se puede o lo que piden? Lo que se puede, lo que se puede. Pero bueno, hasta donde se pueda llegar. ¿Se está vendiendo un poquito para el día del niño? ¿Se lleva regalitos así de medias? Algo se están llevando, pero la gente está más que nada haciendo regalitos, lo que sería parte de los juguetes. Los juguetes. Ajá, pero algo se está vendiendo. Lo bueno es que mientras que lleguemos para comer, eso es lo más importante. ¿Como para un presente, algo chiquitito? Exacto. Lo que sí que estamos acá, estamos esperando que venga la gente, que acá le estamos diciendo que tenemos medias de niños y le llega a hacer falta a la gente, así que... ¿De dónde son ustedes? De Paraná, en Tres Ríos. ¿Han justo venido a pasar estos días acá? Venimos a pasar unos días, a que los chicos conozcan un poco toda esta zona también. ¿Han organizado alguna juntada familiar, ir al parque, algo al aire libre? No, somos de distrito, así que hay que compartirlo, sí. ¿Qué tal los precios? ¿Cómo los ha encontrado? Más o menos, está caro todo. ¿Cómo te llamas? Santiago. Te encanta, ¿y qué has pedido para el día del niño? Una bolsa de boxeo. ¿Y te encanta el boxeo? Más o menos. ¿Y ahora vas a empezar a full si te la regalan o no? Sí. ¿Cuántos años tenés? Siete. ¿Y te acordás de alguna travesura que hayas hecho cuando la mamá no te veía? No. Soy un santo. ¿Vos te acordás de alguna travesura del barrio con amigas, con primas? No, más de escaparlos y ir a jugar así, pero no, no. Travesuras grandes, no. ¿Y evitar dormir la siesta? Sí, eso sí, eso sí, la verdad que sí. Siempre estaba la mamá ahí a dormir la siesta y vos te escapabas, metías bulla. ¿De qué distrito es usted? Malvinas. ¿Y hay dos en Malvinas? Cuéntenos alguna travesura que hacía cuando era chiquito. Alguna que se pueda contar, ¿no? Que se pueda contar. Sí, travesura de niños en la escuela y esas cosas. No hay, allá tenemos una placita, la cancha, es muy chico el lugar. ¿Muchas travesuras deben haber? Sí. ¿Quitarle la pelota alguna, esconderla? No había lo que hay ahora para los chicos, se jugaba con lo que había, en un árbol, hacer una casita, una planta, jugar con los compañeros, así. ¿Esa era la niña? La niña, exactamente, muy sana, por cierto. ¿Usted se acuerda de alguna travesura con amigas, con primas? ¿Alguna travesura? Siempre había hecho travesura. ¿Y alguna que nos cuente? Ese, me subí arriba de un caballo que era chúcaro y me volteó. Me imagino cuando se enteró su mamá. ¿En penitencia? No, no.